Soy el que dejaron sin todas las obras de lo que te robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de rumbo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del poder a mi hermano Soy quien nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con fibro Soy marabunda contra Inglaterra Notándote dos cobles, soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta, de mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna, pero que camina Oye Tú no puedes comprar el tiempo Tú no vas a perder el sol Tú no puedes comprar la gloria Tú no puedes comprar el campo Tú no puedes comprar la lube Tú no puedes comprarlo con Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi alegría Tengo los huevos, tengo el río, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La luz lo quemaría en las montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto enriado con peyotes Trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clérigo, la lectura que sopoca Soy la muela de mi boca, marcando coca y el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña recta de rúa, un caño a ver al bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales Y a papel linda el viento que paina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello Pero el jugo de mi lucha no es artificial porque la uno de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi guía, tú no puedes comprar mi dolor No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar un chino, no se puede comprar un calentón No se puede comprar un calentón No se puede comprar el maldito, hay que pagar la vida No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor No puedes comprar mi vida Amor, amor, amor No se vengan Trabajo bruto pero con orgullo Aquí se comparte y todo el mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me danío cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Oye Vamos caminando Aquí se va aquí la lucha Vamos caminando Y yo cuando otra vez se le escucha Vamos caminando Vamos caminando Si va aquí el plano Aquí se va aquí el plano ¡Namor, amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor No puedes encontrar mi vida ¡Que viva la buena amiga! ¡Que viva la buena amiga! ¡Que viva la buena amiga! ¡Que viva la buena amiga!